Millones de personas pueden morir por la pandemia de COVID-19 si no se toman medidas más agresivas y las decisiones tomadas ahora tendrán consecuencias durante décadas, advirtió la Organización Mundial de la Salud a líderes internacionales. En una rueda de prensa, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó en una llamada con los líderes del G20 que la pandemia de coronavirus es la crisis de salud que definirá nuestra era. Los casos de COVID-19 en todo el mundo han superado el medio millón y más de 20 mil personas han muerto. Adhanom Ghebreyesus resaltó que aunque tomó dos meses llegar a los primeros 100 mil contagios, los 100 mil más recientes se han producido en dos días. Además advirtió que la pandemia está haciendo un daño a los sistemas sociales, políticos y económicos que solo se revelará con el tiempo. El director del organismo llamó a realizar más acciones contra el virus porque las medidas de aislamiento no extinguirán la pandemia. Se debe encontrar y hacer la prueba, aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto al reiterar que esto no es una opción, es una obligación. También exhortó a los países ricos del mundo que utilicen su poder industrial para proveer los equipamientos necesarios para salvar vidas y crear vacunas y tratamientos.